Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a leer un cuento que se llama Tomás Tarambana y su tambor. Tomás Tarambana era un niño de plastilina naranja y azul que vivía en un colegio. Aunque tenía muchas cosas buenas, había empezado a perder un poco el respeto a los demás. Y cuando su tía Ágata, una gran bola de plastilina de colores, le regaló un tambor por su cumpleaños, aquello fue terrible. Daba igual cuánto le pidieran todos que tocara más bajo o que fuera a hacerlo a otro lugar. Tomás se paseaba por toda el aula aporreando el tambor sin que las molestias que causaba a los demás le importasen un pimiento. Así que el resto de figuritas del aula dejaron de querer jugar con Tomás y sufrieron mucho con su ruidoso tambor hasta que Cocosapio, un muñeco listísimo hecho con construcciones, inventó unos tapones especiales para los oídos que dejaban oír los ruidos normales pero evitaban los más molestos. Tomás, al ver que los demás ya no le hacían caso y que ni siquiera se molestaban, se enfadó mucho con Cocosapio y tras una gran pelea el inventor terminó cayendo al suelo desde lo alto de una mesa rompiéndose en mil pedazos. Aunque fue un accidente, todos se enfadaron tanto con Tomás que ya nadie quiso volver a saber de él, aunque a él tampoco le importó mucho. Y todo habría quedado así si no fuera porque a los pocos días colocaron en la clase un precioso reloj de cucú, justo al lado de la estantería en la que dormía Tomás. El cucú sonaba constantemente, tic-tac, tic-tac, y para colmo cada hora salía a hacer cucú-cucú. Así que Tomás no podía descansar ni un poquito, pero los demás con sus tapones especiales estaban tan tranquilos. Entonces Tomás empezó a darse cuenta de lo muchísimo que había molestado a todos con su tambor y de la tontería que había hecho peleándose con Cocosapio, que sería el único que podría ayudarle ahora. Y decidió cambiar la situación y a que todos vieran que iba a convertirse en el niño más bueno y respetuoso y dedicó todo el tiempo a ir reuniendo las piezas de Cocosapio para reconstruirlo en secreto. Le llevó muchísimos días y noches, hasta que terminó justo cuando ya casi no podía más, de tan poco que dormía por culpa del reloj cucú. Y cuando Cocosapio estuvo construido y volvió a tomar vida, todos se llevaron una estupenda sorpresa y felicitaron mucho a Tomás por su trabajo. Quien pidió perdón a todos por la falta de cuidado y por no haber tenido en cuenta lo mucho que les molestaba. Así que aunque Cocosapio estaba algo enfadado con Tomás Tarambana, le convencieron para que inventara unos tapones para él y a partir de aquel día pudo por fin Tomás Tarambana descansar un poco y nunca más dejó que nadie volviera a ser tan desconsiderado como lo había sido él mismo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.